Ay, ¿dónde están? Siéntense. Qué bien que muchos ya me están diciendo que me escuchan. Me da mucho gusto esto. Esta semana vino alguien para ayudarme a componer el internet de aquí. Teníamos nosotros el internet muy malo y no pueden, si te puedes sentar, Manny, porque, por favor, gracias. Y me estaba ayudando a componer el internet porque nosotros tenemos el internet muy mal aquí y la compañía que sirve el internet. Dice que no podemos agarrar el internet más rápido. Entonces teníamos que, we had to drill through the walls. I don't know how to say that in Spanish. Que teníamos que, how do you say drill? Una persona. Barregar. Barregar. Barrenar. Barrenar, que teníamos que barrenar de los muros para poder llegar. Entonces, es un rollo que ni tienen idea para poder transmitir las misas. Estamos nosotros en un pueblo chico aquí. No es como estar en Chicago, en Las Vegas o en Los Ángeles. No, entonces, estoy yo lidiando con todo eso. Así que miles de disculpas. Estoy muy apenado con todos ustedes, pero estoy tratando de mejorar las transmisiones de las misas. Ténganme paciencia. Ya en estos días vamos a comprar más cámaras. Ya hemos gastado bien mucho dinero en tratar de hacer todas estas cosas. Y tratar de componer la transmisión de la misa. Ya que estamos nosotros en estos tiempos. Nunca pensé yo en mi vida que iba yo a ser el padre del Facebook. Primero, nunca pensé cuando yo estaba en el seminario que iba a ser yo el padre tamalero. Y luego, no pensé que iba a ser el padre de los paquetes. Ahorita todos me están mandando mensajes que quieren mi paquete. Todos dicen, padre, yo quiero tu paquete. Porque tu paquete es el más poderoso. Queremos tu paquete, dice la gente. Todos quieren lo que contienen los paquetes del padre árabe. No solamente que quieren mis tamales, sino también quieren, no solo que quieren probar mis tamales, sino también quieren mi paquete. Ayer estuvimos haciendo nosotros los tamales. Y para los tamales, ustedes saben, tienes que agarrar la bola de la masa y la tienes que aplastar la bola. Para que luego le puedes poner la carnita en el tamal. Y después, ya con la hoja, le doblas la cola. Siempre es importante doblar la cola del tamal cuando lo estás haciendo. Ojalá que ustedes también se han vuelto ocupados en estos días para hacer tamales o ponerse ocupados en ayudar a su familia. Todo eso me hace recordar. Ustedes saben, en estos tiempos, muchos de ustedes tienen sus familias. Pero yo, yo estoy solito en mi casa. Yo vivo solo. No son como los tiempos de antes, cuando los padres siempre tenían su, ¿cómo se llaman las mujeres chachas? ¿Verdad? Las chachas de la casa. Siempre el padre en los tiempos de antes tenía una chacha en su casa. Y normalmente las chachas, cuando el padre tenía su chacha, tenían que ser como de la edad y del cuerpo de Paquita, la del barrio. No podía ser una como de Thalía. Porque todas las viejas iban a hablar, no solamente las señoras que hablan, sino todos, no iban a hablar por todo el pueblo. No, sí, obviamente, muchos no tienen nada que hacer. Y lo que más les interesa es la vida del padre, ¿no? Entonces, siempre los sacerdotes, en los tiempos de antes, tenían una chacha, ya una señora más mayor, y con ella convivían. No era, el sacerdote no tenía a una chacha en la casa para que le lavara o para que le cocinara, sino más porque el sacerdote, no como yo, yo sí puedo lavar, yo sí puedo cocinar. Sí, soy, hasta tamales sé hacer yo, ¿ah? No, entonces, no es para eso que un sacerdote ocupaba tener una chacha en la casa, sino para la compañía, porque con ella comía, con ella platicaba, porque todos los seres humanos ocupamos compañía en la vida. No estamos hechos para estar solos, dijo Dios cuando hizo Eva para Adán, que le dijo, no está bueno para que el hombre esté solo. No es bueno para que el hombre esté solo. Le voy a crear a una compañera para que no esté solo. Y es cuando estamos solos nosotros, cuando nos metemos en los problemas, cuando ves las cochinadas en el internet, cuando estás solo, ¿no? Cuando te metes a drogarte, cuando sientes la soledad, cuando piensas más pensativos, más cosas de la depresión o de la ansiedad, cuando estás solo. Porque el hombre no está hecho a estar solo, estamos hechos para estar en la comunidad, vivir en la comunidad. De eso viene la palabra comunión. Cristo nos llama a una vida en comunidad, en comunión. Nosotros venimos a recibir la comunión juntos. Por eso, no es que yo celebro la misa solo, sino yo la celebro con todos ustedes. Y cuando venimos, formamos una comunidad. La iglesia, más que nada, es la comunidad. Y es para eso que siempre mandaban a que los sacerdotes tenían su chacha. Que tenía a alguien para convivir. Yo me acuerdo de un sacerdote, ¿no? Él tenía una chacha en la casa, una señora ya grande, ¿no? Obviamente, no una talía, ¿ok? Que ahí estaba con ella. Y cada rato, cada rato que se descomponía algo en la casa, venía la señora con el padre y le decía, Padre, se le descompuso a usted su estufa. Padre, su techo de usted se le está liqueando. Padre, su refri de usted ya no le sirve. Y ya el sacerdote se puso bien harto y dijo, mire, ¿no? Mire, doña Chencha. Le dijo, mire, doña Chencha. ¿No? Usted ya lleva años viviendo en esta casa conmigo. Esta casa es igual de usted como la mía, ¿no? Todo aquí en esta casa es igual de usted como es mío. Ya no venga usted cuando algo está mal o discompuesto o cuando algo se descompone. Ya no me venga a decir usted, Padre, se le descompuso la refri. Padre, se le descompuso la estufa. Padre, su techo está liqueando. Cuando algo pasa, usted diga, nuestro techo está liqueando. Nuestra refri está discompuesta. Ha fallado. No. Nuestra estufa ya no sirve. Nuestra, ¿no? Entonces, un día, vinieron todos los meros, meros de la diócesis a comer en la casa, junto con el señor obispo. Vino el señor obispo con los meros, meros, ¿no? O sea, los meros, meros, ¿no? ¿Quién es el mero, mero? No, vinieron los meros, meros a comer en la casa del Padre. Y sas que Doña Chincha encuentra, ¿no? Un ratón. Y sas, ¿no? Se muere del temor y corre ella al comedor donde está comiendo el Padre, junto con el obispo y con todos los sacerdotes. Y le dice, Padre, 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 le dice, Padre. Y él dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un ratón debajo de nuestra cama. Hay un ratón debajo de nuestra cama. Como él le dijo, ya no diga. Ya ven ustedes, ojalá que se alegraron un poquito su domingo. No, si están riéndose, digan que se están riendo, porque yo estoy en sus vidas más que nada para darles una transfusión de sangre. Hoy puse eso en el Facebook, que la sangre para los judíos significa la vida. Por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos como toman la Biblia literalmente, dicen que no debes de comer nada con sangre, ¿verdad? Ellos no se pueden comer la salchicha polaca que nosotros comemos. Nosotros tenemos una salchicha de sangre, se llama kashanka, o la kishka. También le decimos la kishka. ¿Han escuchado ustedes de la kishka? ¿No? Les recomiendo, kishka, ¿no? Les recomiendo la kishka. Ya van a ustedes a ir, ¿no? Ahí donde están a comprar la kishka, ¿no? Y también cuando las que están embarazadas y están buscando un nombre para su niña, no, la kishka, pero es salchicha con la sangre. También nosotros tenemos una sopa, ¿sí? De sangre, de la sangre de la pata, ¿sí? No de la pata que caminan ustedes, sino de la pata que matan, ¿ok? ¿Cómo? La pata, ¿verdad? La, el, no, el animal. No, no la pata, no la pie, ¿ok? Entonces, hay, y esta se llama charnina, ¿no? Otra, charnina, ¿no? Charnina, otro nombre bonito en polaco. Para que aprendan polaco, no solamente inglés, ¿ok? Aquí es polaco sin barreras. Polaco sin barreras con padre Adam. Todos ustedes que hay van con inglés sin barreras. Aquí tienen polaco sin barreras. Pero bueno, pobrecitos los, estos que tocan la puerta. Ya se me fue su nombre de ellos. ¿Cómo se llaman? Los castigos, castigos de Jehová. No, no castigos, no, no, testigos, perdón. Yo cuando estaba aprendiendo español, me dijeron unos seminaristas. Y yo andaba diciendo por todos los lados. En vez de decir los testigos, yo decía los castigos. Pero bueno, los testigos de Jehová, ustedes saben, ellos dicen que no hay que comer nada con la sangre. Porque para los judíos, y ellos toman la Biblia literalmente, para los judíos, la sangre contenía la vida. Entonces, Cristo, cuando nos da su sangre, en la misa, en la última cena, nos da su vida. ¿Y qué tiene su vida? Tiene su ánimo, ¿no? Tiene su compasión, su amor, su esperanza. Cuando nosotros nos inyectamos con la sangre de Cristo, nos llenamos con todo eso. Porque eso es lo que Él trae a nuestras vidas. Por eso yo siempre les quiero dar una transfusión de sangre de Jesucristo. Lo que les está pasando ahorita mismo a este pasaje que nosotros hemos leído de la Biblia. Hoy, el camino a Emaús. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los dos en el camino a Emaús? Somos todos nosotros. Todos nosotros estamos en el camino a Emaús. Todos. ¿Y qué pasó? Nosotros, dicen ellos, teníamos la esperanza. Las tres palabras más tristes en toda la Biblia, según Padre Adam. ¿Cuáles son las tres palabras más tristes, según la Biblia? Que yo tomo como las más tristes tres palabras que se encuentran en la Biblia. Nosotros teníamos esperanza. Dos discípulos se alejaban de Jerusalén, abatidos, enterrados en una tumba. Las palabras de Jesús los hicieron soñar con una nueva vida. Cuando Jesús caminaba con ellos y ellos podían ver sus milagros, eso los llenaba de esperanza de que quizás Dios finalmente cumpliría sus promesas, que quizás el mundo finalmente sería mejor, que ya no va a haber más violencia, ya no va a haber más enfermedades, ya no va a haber más depresión, ya no va a haber más ansiedad, ya no va a haber más opresión, ya no va a haber más guerra, ya no va a haber más violencia, más abuso infantil, ya no va a haber más abuso sexual, ya no más violación, ya las mujeres no van a ser violadas, ya no va a haber miedo, no va a haber traición. Jesús les llenó con todo eso, los llenó con esperanza. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen? Ah, pasó la crucifixión, lo crucificaron. Y con él se crucificó nuestra esperanza. La esperanza para ellos se les murió. Ellos experimentaron en la cruz la muerte de su esperanza. ¿Y qué dicen ellos? Estábamos esperando, habíamos esperado. Observe tú la gramática. El verbo está en el tiempo pasado. Su esperanza está en el pasado. Ya se ha muerto para ellos. Aparentemente, los sueños que Jesús desató en ellos no se estaban haciendo realidad. La noche llegó, pero la Biblia dice en el Salmo 30, pónganse ustedes ahorita abusos, todos. Salmo 30 dice, el llanto puede durar durante la noche, pero la alegría llega por la mañana. Salmo 30. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Entonces, aunque no puedo controlar yo la noche, puedo manejar lo que hago durante la noche. No puedo controlar cuando llega la noche. Nosotros no podíamos controlar que llegara este coronavirus, ¿verdad? No hemos podido controlar cuando llegó la oscuridad. La oscuridad simplemente aparece. No puedo controlar cuando salgo de ella. Algunas noches duran más que otros. Pero puedo controlar cómo actúo en la noche. De eso se trata, ¿no? Mientras la estoy pasando, mientras que yo la estoy viviendo, ¿qué es la noche? La noche es mi problema. La noche es mi depresión. La noche es mi enfermedad. El cáncer. El problema con mi matrimonio. ¿Cuál es la noche? Todo eso que te angustia. Que perdiste el trabajo. Que estás en medio de este coronavirus, de la pandemia. Que no puedes salir de la casa. Que no sabes qué va a pasar. Esta es la noche, ¿no? Yo no puedo controlar la noche. Porque la noche llega cuando menos la esperas. Así. No esperabas la muerte de un hijo o de tu hermano, de tu hermana. No esperabas la muerte de tu ser querido. Llegó. No esperabas la enfermedad como no hemos esperado nosotros esta pandemia. Llegó. Pero sí podemos nosotros controlar nuestra reacción a lo que sucede durante la noche. Yo no puedo controlar que venga la oscuridad. Pero yo sí puedo controlar cómo reacciono yo a esta oscuridad. ¿Ah? ¿Qué dice Salmo 30? Porque su ira es solo por un momento. Pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Puede. Esta es la palabra clave. La Biblia dice el llanto puede durar. El llanto puede. Agarren la onda ahorita. Puede. ¿Ah? No dice que tiene que durar. Dice tiene que durar. Vean el Salmo 30. ¿Qué dice? Puede durar. ¿Qué quiere decir eso? Que no durará a fuerza. No tiene que durar a fuerza. Si dijera la Biblia. Tiene que durar el llanto. O sea. Que tienes que chillar. Ahí no dice que tienes que chillar. ¿Qué dice? Puedes chillar. ¿Ah? Pero no que tienes que chillar. No dice que tengas que llorar. Tú tienes el poder de controlar. Cómo actúas en la noche. El poder está en ti. La noche durará. Claro. Dice. No. Durará toda la noche. ¿No? La noche va a durar. La noche viene. Eso es obvio. Siempre hay noche. Como hay día, hay noche. ¿No? O no más tenemos el sol. ¿Nunca oscurece? Claro que no. ¿Pero qué dice? No tienes que quejarte durante la noche. No tienes que llorar por toda la noche. No tienes que estar deprimido toda la noche. No tienes que estar desanimado durante toda la noche. No tienes que temer toda la noche. Verás. ¿Estás agarrando la onda? ¿Estás en la noche? Pero la reacción controlas tú. Es posible llorar toda la noche. Pero no tienes que hacerlo. ¿Y quién tiene el poder? Tú tienes el poder. Tú eres tu propio peor enemigo. Tú. Tú te limitas con esto. ¿No? Con el pensamiento. Es mi elección. Yo elijo. ¿Cómo reacciono en medio de mi sufrimiento? En medio de mis problemas. ¿Podemos nosotros elegir cómo vamos a reaccionar durante esta pandemia? Yo me podía encerar en mi casa y hacer absolutamente nada y decir, ¡ay, pobre de mí! ¿No? La gente no viene. Entonces, que vean las misas del Papa. O que vean las misas del Obispo. Está María Visión, está EWT, EWTN, están todas las misas del Internet, está lleno de misas. ¿Para qué voy a andar yo haciendo? ¿No? No más voy a encerarme y ¡sas! ¿No? ¿Para qué hacer paquetes de cosas exorcizadas? ¿Para qué fregarme? ¿No? ¿Para qué hacer tamales? ¿No? ¡Uh! Si la iglesia es de Dios. ¿No? ¡Uh! No más echarme, aplastarme, desparamarme, viendo Netflix, viendo Caso Cerrado, ¿no? Viendo Doce Corazones, o viendo la novela, ¿no? O viendo al Rojo Vivo, o lo que ustedes ven. No sé cuál es la novela más nueva. No, Margarita, ¿cuál ve usted? ¿No? Me va a matar Margarita después. Ella no ve novelas. No, no es tanta arruga. No. Por eso se llaman novelas, para que no las veas. No ve las. ¿Ah? Ahí está en el nombre. Porque después tú crees que la vida, que tu viejo tiene que ser así como los de la novela. ¿No? Ah. Que la vida es como la novela. No es así. Yo también me podía estar agachado. ¡Ay, la pandemia! ¡No! Ponte a hacer algo. Todos podemos hacer. Limpia la casa. ¡Ay, ya la limpie, padre! Pues, limpiala de nuevo. ¿Ah? ¿Qué ondas? Escribe algo. ¿No? Ponte a ahorrar. Tú puedes hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a alguien que no te cae bien, pero que ocupa que alguien le hable porque a nadie le cae bien? ¿Ah? ¿Ah? También puedes hacer algo, ¿ah? El poder de que si lloro durante la noche está en quién? En mí. ¿Ah? Si yo me digo que no puedo, no voy a poder. ¿No? No es el poder de llorar. No está en la situación. Porque todas las situaciones difíciles nos hacen llorar. ¿Ah? El poder de que si lloras está en ti. Puede, dice la Biblia. Su disposición depende de usted. ¿Cómo voy a actuar yo en la noche de este coronavirus? ¿Ah? Hacer tamales los puedes congelar también. ¿No? No. Pero ustedes ya no se quieren pregar. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahí les voy a subir un video de una que vino a comprar tamales. No. Hasta le tomé video. No. Ave María purísima. Uñonotas así. No. Vine a comprar. Eso cualquiera lo hace. Pero ponte a hacerlos con mucho, mucho amor. ¿No? ¿Estás esperando solo en la noche que se termine tu problema o tu lucha o tu sufrimiento o tu cruz? Ese no es el punto de la fe. El punto de la fe. No es esperar a que se termine. No. No. No tienes que llorar mientras que estás esperando. Esa es la fe. No. Yo estoy esperando a que se termine esta cruz. Y ya va a venir la resurrección. Pero mientras que estoy esperando, me voy a chillar. ¿Ah? Porque yo tengo problemas. ¿Y quién no? ¿Quién no tiene problemas? No se trata de esperar y llorar mientras que pasamos por algo. No. Se trata de llorar. No se trata de llorar y llorar y llorar. ¿No? Ustedes, todo eso por escuchar tanto a Vicente Fernández. Es llorar y llorar y llorar. ¿Cómo se llama esa canción? Yo sé bien que estoy afuera. ¿Es esa? No. Esa es la del rey. ¿Ah? ¿La del rey? ¿O sí? Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar y llorar. Y llorar y llorar. Todo el mundo siempre. Y llorar y llorar. ¿No? ¿Qué de llorar? Verás que no me quisiste. Pero vas a estar bien triste. Y así te me vas a quedar. Y así se han quedado muchos de ustedes. ¿Ah? ¿O no? Porque así se dejan quedar. ¿No? Yo no estoy llore y llore. Chille y chille con todo lo que estoy pasando. Pero ustedes por andar escuchando. No. Mucho de Vicente no está tan mal. Él tiene unas muy bonitas canciones. Me gusta. Pero. Escuchan a otros. No. No voy a mencionar. ¿Ah? Puede significar que es posible que la oscuridad. Es algo que, aunque dura toda la noche, tú puedes sonreír, reír, tener alegría durante la noche. Hay que mirarlo al diablo en la cara y decirle, no arruini, no arruinarás. Esa es la palabra. ¿No? No arruinarás. Mírenle al demonio en la cara. ¿No? Mírenle a sujeta. ¿Ok? Sujeta. ¿Verdad? Mírenle a sujeta y dile, maldito demonio, ¿no? Coronavirus. ¿Ok? No me vas a arruinar la noche. La noche está, pero tú no me la vas a arruinar. Y aplástalo. ¿Ah? Porque incluso en la noche Dios me tiene en sus manos. O no te tiene en sus manos. ¿Ah? Te soltó. Muchos de ustedes piensan, ¡eh, me soltó! Toda la noche él tiene ángeles vigilándome. Y ahí voy. Ya estoy en la página tercera. Y la cuarta es la última. Entonces ya voy terminando la tercera. Solo hoy tengo cuatro páginas. Las otras veces les tenía hasta las diez páginas. Pero hoy soy muy bondadoso con ustedes. Solo tengo cuatro. ¿Ok? Ahí vamos. Estos dos están en el camino de Emmaus. Y perdieron la esperanza. ¿Y qué pasó? Cuando están en el camino a Emmaus. Ahí viene lo máximo de esta prédica. Siempre dejo lo último. Lo bueno para lo último, ¿no? ¿Verdad? El postre siempre ustedes lo comen después. A mí me gusta. La vida es muy corta. Yo me como mi postre primero. Ok. Yo me como mi postre primero. También siempre tomo mi vinito primero. Ok. Estos dos en el camino a Emmaus perdieron la esperanza. ¿Y qué pasó cuando perdieron la esperanza? La esperanza los encontró. ¿Ah? Ahí va la clave para todos nosotros agobiados. Ellos encontraron la esperanza. Lo que muchos de ustedes dicen a sus hijos. Es que tienes que encontrar a Dios. Te falta encontrar a Dios en tu vida. ¿No? Te falta agarrar a Dios a tu vida. Eso es tan carrujo. Nosotros no tenemos que encontrar a Dios. Dios nos encuentra a nosotros. Ellos no lo encontraron a Él. Tus hijos van a ser encontrados por Dios. Es Dios quien viene a encontrar a ellos. La esperanza se unió a ellos en el camino a Emmaus. Así que dejen ustedes de hablar tanto con sus hijos de Dios. Dejen eso. Hablen más a Dios de sus hijos. Y también con sus maridos. Dejen de decirle. Dijo, tienes que ir a mí. Tienes que rezar el rosario conmigo. ¿No? ¿Que acaso Dios no es todopoderoso? Pida por Él. Eso que te estás ahí gastando la boca. Todo el tiempo diciéndole. Que tiene que hacer esto, esto, esto. Pídale a Dios por Él. Gasta esa energía en pedir. Porque la esperanza encontró. A estos dos en el camino de Emmaus. Y la esperanza encuentra a todos nosotros en el camino de la vida. Ellos vieron morir la esperanza. Pero la esperanza regresó. Y los encontró cuando se sintieron perdidos. Volvió por ellos Cristo. Volverá por ti. Y volverá por tus hijos. Y volverá por tu marido. Volverá por tus hermanos. Por tus familiares. La esperanza vuelve siempre. Hasta a la muerte se bajó Cristo. Después de la... Después de... Antes de irse al cielo. ¿A dónde se fue primero? ¿A dónde se fue? Al infierno. ¿No es eso que dice el credo? Que bajó a los infiernos. Se bajó al infierno. Para... Para predicar en el infierno. La esperanza va hasta el mismo infierno. ¿Estás agarrando la onda? ¿Tú tan preocupado? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la fe? ¿María buscaba a Cristo? ¿A Dios? ¿Buscaba a María ser... La madre de Dios? No. ¿Dios la pescó a ella? ¿O no? ¿Ah? ¿José buscaba ser... El... Padrastro de nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Dios lo pescó? ¿Abram? ¿Moisés? ¿Los profetas? ¿Los apóstoles? ¿Pablo? ¿Ellos andaban atrás de Dios? No, chulos. Dios andaba atrás de ellos. Y también anda atrás de tus hijos. Y atrás de los tuyos. Y atrás de ti. Anda atrás del trasero de ellos. Todo el tiempo. Anda atrás de tu rabo, Dios. Yo sé que muchos de ustedes piensan que solo el demonio anda atrás de sus hijos. ¿Dónde está la fe? Solo enfocados en lo malo, en el demonio, en el Satanás. ¿No que Dios es más poderoso que cualquier demonio? ¿Ah? Y cuando aún estamos lejos de Dios, es cuando más se acerca Dios a nosotros. Cuando más estuvimos perdidos, dice la Biblia. Cristo vino y salvó el mundo. Donde abunda el pecado, abunda más la gracia de Dios. Tus hijos están metidos en el pecado, en la vida de drogas, en la vida del mundo. Ahí está Dios más metido con ellos. Muchos de ustedes piensan, Dios está más conmigo porque yo estoy muy metida en el grupo de oración. Yo estoy muy metida en la vida, en la vida de la iglesia. Yo soy adoratriz. Claro, pero Dios está más en el mundo porque son los enfermos que ocupan el médico. Dijo Cristo, yo no he venido por los sanos. Yo he venido por los enfermos. Cuando aún estuvimos lejos, Dios vino y nos salvó, nos rescató. Y ahí anda en el mundo, atrás del trasero de tus seres queridos. Dejen ustedes eso. ¿Qué va a pasar? Esa no es la esperanza. Volvió por ellos a estos dos y volverá por tus hijos, por ti, por tu marido. La esperanza te ha encontrado. No eres tú quien me has elegido a mí, dice Cristo. ¿Qué les dijo? No son ustedes que me hayan elegido a mí, sino yo soy quien los ha elegido a ustedes. Tal y como son, los he elegido yo. Ustedes no me han elegido a mí. El Dios de nosotros es el Dios que deja 99 ovejas y va en busca de la una perdida. El Dios de nosotros barre toda la casa en busca de una moneda. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero ustedes no creen muchas veces en ese Dios. Ese es su problema. Cuando te dura la chiada toda la noche, no crees en ese Dios. No crees en ese Dios. Vamos a ser sinceros. Crees en el Dios del demonio. Cuando pierdes la esperanza, te dejas en la vida del demonio. Porque Dios es más poderoso. Cuando yo dejo que la depresión me domine o mi ansiedad o mis temores o todo lo que estoy pasando. Le pongo más atención al demonio que al mismo Dios. Y ahí está su problema. El demonio es el gran acusador. Nos acusa. Porque en la vida existen dos voces. La voz de Dios y la voz del demonio. El demonio siempre anda atrás de ti picándote la cola. Haz eso. Haz el otro. Dobla la cola, te dice. El demonio. Ese es él con su tenedor. Y la voz de Dios está en nuestra vida. Y nos dice algo completamente opuesto. Nos llena de esperanza, de amor. No eres tú quien ha elegido a Dios. Sino él quien te ha elegido a ti. Desde el vientre de tu madre te ha elegido. Te ha sacado. Te ha dedicado. El profeta Jeremías lo dice. En el primer capítulo del profeta Jeremías. Desde el vientre de la madre. Antes de formarte en el vientre de tu madre. Te he yo dedicado. Y lo mismo hizo con tus seres queridos. Con tus hijos. ¿O no? Él es tu verdadero padre. De tus hijos. Cuando perdemos la esperanza en la noche. Cuando más la perdemos. ¿Qué pasa? ¡Sas! De repente aparece la esperanza como ahorita. ¿Ah? Por eso es tan importante que ustedes comparten esta prédica. Porque puede cambiar la vida de muchos. Porque eso que yo estoy haciendo ahorita. No son mis palabras. Sino son las palabras de Dios. Eso que tú me estás viendo no es una coincidencia. Sino tiene la mano de Dios. Eso que tú estás escuchando. Esta palabra. Ahora, cuando más has perdido la esperanza. Esa esperanza viene. Quizás te encuentra como te está encontrando ahorita. La esperanza nos encuentra. Como te está encontrando a ti ahorita mismo. Ahí donde estás encerado. ¿Ah? Y esa misma esperanza anda atrás de los tuyos. Estos dos se sintieron sin esperanza. Sin esas chispas de vivir. Sin ganas. Ahorita en la tienda aquí en Clear Lake. No hay huevos. Estaba comentando yo. Aquí a Margarita. El otro día le dije. Margarita, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta comer los huevos en la mañana. ¿Qué voy a hacer? No. Solo tenía lo del líquido. Ay. No. Y a mí me gusta poner en mis pancakes huevos. Porque es muy bueno. Muy saludable. ¿No? Comer huevos. Entonces. No. Ahorita. Yo siento que muchos de ustedes. Andan. Como. Las tiendas. Sin huevos. Ajá. Ahí está. Pero él. Los llenó. De nueva vida. Les devolvió sus. No voy a decir. Bueno. Ok. Ya. Les devolvió. Cuando los encontró. Y eso es lo que yo les quiero devolver a ustedes. Les dio nuevo gas. ¿Ah? Nuevo gas les dio. Les dio la gasolina. ¿Conocen eso? De la gasolina. Vamos a cantar. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Dame la gasolina. Dame la gasolina. ¿Ah? Ocupas gasolina. Y esa es la fe. No. No la gasolina del mundo. No de ese reggaetón feo. de la gasolina de nuestro señor jesucristo llénate de la gasolina no tienes que completar entonces todos tus proyectos terminar todos tus trabajos no tienes que ser perfecto hacer todo porque no eres tú quien te completa y quien te llena es el señor quien completa el trabajo en nosotros el completa la obra dejen ustedes de siempre decir ay me falta horas en el día me falta haces lo que puedes como yo estoy haciendo lo que puedo contesto los mensajes que puedo hago los paquetes que puedo yo ahorita todos andan alocados y el padre yo quiero mi paquete y otros hablando los que ya recibieron muchos me están hablando y eso es lo que más de rabia me da cuando se andan diciendo es que padre no yo la quería más gruesa la vela yo la quería más grande no a mí no me gusta una chiquita yo la quiero más gruesa yo la quiero más grande yo la quiero más por favor no es el tamaño sino el poder hay muchos que tienen unas grandes velas no muchos tienen unas grandes en su caón velas en sus casas pero no las saben usar no es el tamaño es el poder yo te mandé una chiquita no no tan chiquita ya no exageren tampoco no es que me mandó poquita sal añade esa sal a la que tienes en tu casa no me mandó bien poquita agua añade ese agua más y luego se quejan ya van dos semanas que no me ha llegado que soy yo amazon prime o qué que soy amazon o qué onda ustedes creen que yo soy amazon no y el padre me va a mandar y gratis no a ver qué hubo pues qué hubo qué ondas voy terminando yo sé que dije eso hace 10 minutos pero ya estoy en la última página ok a ver dios está haciendo la obra en nosotros yo escuché estas palabras las escribí aquí cuando estaba ordenado de hecho este jueves que pasó era mi aniversario 11 años que me ordenaron diácono hay subió una foto muchos no me felicitaron sí yo leí todas las felicitaciones y muchos no me felicitaron porque estaban muy ocupados muy ocupados no viendo caso cerrado pero bueno no se preocupen no se preocupen el 22 de mayo viene mi décimo aniversario 10 años de ser sacerdote ok en eso si no me felicitan no perdón que porque son 10 años y yo justamente este fin de semana iba a estar en mi porque tenía yo un peregrinaje planeado a mi pueblo toda mi familia tenía una pachanga lista mi abuelita se fregó haciendo la comida polaca son los pierogis de veras no ya mataron los puertos ya de veras ya mataron los puertos ya los tenían listos ya tenían la esta kishka se acuerdan de la kishka y también ya tenían la charnina lista todo lo tenían listo la salchicha todo lo que nosotros comemos no la comida polaco polaca es lo máximo yo sé que ustedes piensan que la mexicana es la máxima pero lo siento mucho la comida polaca es la máxima en sol ok pero bueno iba yo a ir a mi pueblo a festejar pero no podía obviamente no y me acordé de estas palabras que dijo al final de la ordenación diaconal vienen estas palabras son de filipenses 16 filipenses 16 no afil no a la carta a los filipinos yo sé que muchos de ustedes ahí están buscando los filipinos en su biblia no son filipinos es filipenses y ahí dice el que comenzó la obra en ustedes la complete la complete hará la completará la perfección hará en ustedes comenzó la obra tú no dios dios la comenzó tú no tienes que terminar todo nos la está terminando tú no tienes que ser el padre perfecto no tiene que hacer todo con tus hijos no tiene que ser la cocinera más perfecto la hija más perfecto la hija más buena el estudiante más bueno dios está haciendo la obra en nosotros dios está obrando en nosotros aunque aunque nosotros no nos damos cuenta él está completando su obra él es nuestro redentor qué quiere decir redentor que nos está redimiendo ahorita yo mandé mucho dinero a méxico con unos amigos míos que me mandé dólares para que me los cambiaran y ahí me los tenían listo y tengo un amigo sacerdote ahí en 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 jalisco que está el cambiando este mis dólares porque voy a hacer mis dientes mi dentadura porque tengo 12 cargas sí eso es porque los dientes de nosotros no son así de buenos como los de ustedes entonces obviamente no puedo hacer yo esto aquí porque arreglar todo toda mi dentadura porque aquí te cobran no hasta ya sabes entonces ahí me la me estaba fregando mis dólares y ahorita el peso está re bueno no está como bien creo que eran como 25 que agarre la la el último cambio verás entonces a cuando tú vas a una casa de cambio y entregas tus dólares que pasan pero te las cambian para atrás a pesos te las redimen entonces dios no es nuestro rescator a muchos de ustedes tienen esa imagen de dios que va volando en helicóptero quizás estás en un problema estás en tu noche quizás te va a sacar mientras dios es nuestro redentor está cambiando te en medio de la noche como a mí me está cambiando en medio de esta noche del coronavirus te está cambiando a ti pero tienes que ir a la casa de cambio y dar para que te devuelvan tienes que poner de tu lado no que el cambio así pasa te está cambiando él es nuestro redentor no nuestro rescata rescator yo a mí me gusta pensar en dios no como el no como el el piloto que te anda sacando del problema sino la biblia nos enseña que dios es como la partera conocen la partera la medway la que viene contigo cuando tú estás dando luz te está ayudando la partera ayuda a las mujeres a dar luz verdad y que les dice la partera cuando ella dice yo ya no puedo yo estaba en un una vez esperando a que naciera un niño para bautizarlo no y la mujer estaba no de veras yo sí estaba presente cuando estaba porque iba a morir el niño y me dejaron estar cuando el niño estaba naciendo que si alguien les dice a ustedes que el padre adam no vio todo disculpen yo ya he visto todo pero bueno entonces ahí estoy y la mujer está gritando no obviamente no y diciendo yo ya no puedo ya no puedo y la partera la 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 enfermera le dice si puedes si puedes no le dice si puedes como cuando ustedes chían y dicen no puedo no puedo viene dios y que te dice por la boca del padre adam y que te dice si puedes y tú dices no puedo y ella decía yo no puedo yo no puedo y miraba a su viejo que estaba ahí también su esposo y le decía a él por tu culpa por tu culpa y eso es lo que hacemos todos nosotros también no queremos en medio de la noche culpar a alguien de que estamos pasando por dolores no es la vida nadie tiene la culpa simplemente es la vida la noche viene dejen de buscar a quien culpar sino que hay que hacer que tiene que hacer la mujer en medio de su parte en medio de su parto parto se dice no en medio del parte que tiene que hacer empujar 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 tiene que push no verdad que le dijo la partera push le decía push push es empujar no push ¿cuál cuál 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 es su parte de ustedes cuál es su parte a quién tiene ahorita en mi voz y te está diciendo que en medio de tu propia sala que hay estás que te dice push empuja si puedes si puedes el mundo dice no no Si puedes. No tenemos nosotros que encontrar a Dios. Él ya está ahí contigo como la partera. Dios nos encuentra a nosotros. Cuando estoy deprimido y mi alma está tan cansada, cuando surgen problemas y mi corazón se agobia, entonces estoy quieto y espero aquí yo en silencio hasta que venga Dios y se sienta un rato conmigo. Voy a subir una canción en inglés. Se llama When I am down and all my soul so weary. Es de Josh Groban. Se llama You Raise Me Up. Gasten su inglés. Me encanta esa canción. You Raise Me Up quiere decir que tú me levantas. En español tenemos otra que dice Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. También la voy a subir después. Él me levantará. Él viene conmigo y me levantará hasta que venga Dios y se sienta con nosotros y nos levanta. Te estoy levantando ahorita. ¿Te estoy levantando ahorita o no? Claro. Tengo una historia de cuando yo estaba en Oaxaca y no la voy a contar ahorita porque a las tres tengo la misa en inglés. Ya me tengo que terminar la predica. Yo sé que yo soy una persona de pocas palabras, obviamente, pero ok, pero la voy a contar esta historia. ¿Cómo? Es una historia de la resurrección. Cuando yo estaba orando en Oaxaca, recién ordenado por una niña. Pero no voy a decir más. Es una historia impactante y eso viene el miércoles. No se pierdan la misa el miércoles a las siete. Con unas oraciones también del exorcismo el miércoles. No se quieren perder lo que viene el miércoles a las siete aquí por Facebook Live, Tiempo de California y Nevada. Porque lo que les voy a contar y lo mismo que hice yo con el poder de Dios, con esa niña, lo puedo hacer con todos ustedes. Con todos ustedes. Con todos ustedes. Yo sé porque yo tengo fe. Y Dios actúa a través de mí de maneras increíbles. Que a veces oro por alguien como ayer vino una señora para comprar tamales y Margarita puede decir y nos dijo ella. Padre, nosotros nunca podíamos salir embarazados haciendo esos tratamientos de fertilidad. Que no podía salir embarazada ella. Gastó miles porque esos cuestan uno cuesta como veinticinco mil dólares. Y vino ella cuando yo llegué aquí a este pueblo y me contó eso. Me dijo que no pueden salir embarazados ellos que no podía salir embarazada. Y yo le hice una oración y ayer vino y está embarazada y dijo tú tienes la culpa. Eso dijo porque oraste por mí porque yo oro con tanta fe que cuando estoy orando yo sé que eso va a pasar porque yo creo en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a hacer el miércoles en la misa a las siete y lo que les voy a contar yo el miércoles les va a cambiar su vida. No se quieren perder ustedes la misa del miércoles a las siete tiempo California y Nevada. El que nos resucita, el resucitado que ha venido por nosotros, viene ahora en esta santa misa para sentarse con nosotros. Aleluya. Y en el silencio para sentarse con nosotros nos da la esperanza y nos levantará. Aleluya. Amén.